Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bombones Ya estamos aquí, una semana más en el canal Bombon Rage y bueno, como ya sabéis, hoy tenemos 10 de una semana con la Raki, que ya sé que os gusta muchísimo, así que no me voy a enrollar solo quería decir que la Raki esta semana estará de vacaciones en la playita y por eso me veis con todo eso y... y... les doy gracias por todo el amor, el cariño y todo el apoyo que me dais y que ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal, tenéis que suscribiros, también tengo mis redes sociales y pues nada, que empezamos el vídeo en 3 2, 1 bienvenido Era lunes y estaba haciendo un poco de mimitos en la cama y vinieron Nua y Pupi, que Pupi no sabía dónde meterse al final se puso a mi lado, se me quedó mirando y yo claro, me tuve que despertar porque que es un amor, lo quiero, lo amo y parece un peluchín le di un montón de mimitos y después ya estaba ready para limpiarme los dientes con mi cepillo ponerme el agua a presión y mi higiene bucal y después limpiarme la cariña siempre con agua micelarita mi contorno de ojos que es ideal, me encanta, de Galenic y después pues nada, mi serum y lo último que me faltaba era la crema hidratante y hice un poco el pececito no sé por qué hago eso, pero me gusta y me puse este pecito blanco tan mono, estaba súper feliz, le dije, una despierta que yo me tengo que ir, venga no se despertó, así que yo me fui a desayunar fuera y a empezar con los preparativos de la boda ya sabéis que estoy con ello todo el día y cuando regresé, mis perritos me dieron un montón de mimos y quería hacer este flan de pistacho que lo había comprado en Andorra no sé cómo me va a quedar, así que lo dejé pues tres o cuatro horitas en la nevera y después me preparé la comida que cogí unas tortas, las planché le puse aceitito, le puse un poco de rúcula queso, hice dos hamburguesas también con mucho queso, siempre tiene que haber queso a la raki nunca le falta queso fundido le puse mayonesita y después hice un arroz como tres delicias con soja, que me encanta la verdad es que tenía una pintaca y nada, después ya podía sacar el flan el color era muy molón, pero yo no sabía si me iba a costar, así que corté un trozo y os tengo que decir que bueno, que el sabor chipi-chape, ni muy bien ni muy mal después me puse en el sofá, después de tanto comer y me quedé sobada y llamaron al timbre y yo, ¿qué será? una pedazo caja la verdad es que estaba muy emocionado cuando al final la pude abrir al cabo de 50.000 millones de días pues era una cosa muy guay, estoy muy feliz porque es una cosa de unos detalles para la boda que nos puedo enseñar, lo siento bombones pero es top secret y después vino mis rubiales, me lo comí a vesicos te quiero, te adoro y te compro el loro y después necesitaba relajarme así que me puse una bola efervescente todo era color azul, me vino a dar mimitos y cuando salí estaba un poco cansada pero dije, te tienes que cambiar porque tenemos que ir a un sitio súper importante y que es la joyería a buscar nuestras alianzas con mis rubiales ya la tenemos estamos súper felices también pasé a buscar una caja que me tenían guardada y aquí estamos cenando sushi con el rubiales la unita y para finalizar pues un buen helado que Ona se cogió un pedazo de helado para ella sola tan chiquitita, yo no sé cómo le cabe y aquí estamos pues yendo para casa todo hablando con el rubiales pues era martes, me desperté con la luz del sol porque se abrió de golpe la persiana y yo estaba diciendo what the fuck, qué ha pasado aquí además salí y vi que tenía un gato vecino que me estaba cotilleando no me vigiles gato pero bueno yo estaba muy feliz me cambié de ropa me puse este conjunto tan súper hiper mega molón y vi la cama y dije Raki, eso no puede ser la tenemos que hacer la hice y después me refresqué un poco la cariña con este fritz fritz que me encanta y saqué a pasear a mi dúo dinámico que os tengo que decir que viene en nube negra qué miedo, por Dios, qué tormenta esa vecina me fui a comprar frutica en la frutería del barrio y después quería hacer un desayuno así un poco más molón un poco distinto así que hice la masa lo puse en tres bols y cogí pues un toque de colorante para darle pues este toque más divertido lo puse en cada bol y tenía que poner todas las masas dentro de unas mallas porque las tenía que hacer de forma individualmente bombones y nada, cuando ya tenía las mallas mirad qué colores más molones me han quedado me encanta lo puse a freír en la sartén y aquí tenéis el resultado de estos pancakes colorines que me encantan los glaseé les tiré chocolatira porque ya sabéis que la Raki no puede vivir sin chocolatira y os tengo que decir que aparte de que son súper molones estaban riquisísimos me encantaron os lo recomiendo 100% después tuve que preparar la comida para dejarlo a la familia al rubiales y a los nenes porque yo no podía comer con ellos porque tengo una cosa muy importante que hacer que es ir a la pelu a la mejor pelucuría del mundo a hacerme la prueba final de mi peinado de novia así que le dije bueno, hazme rulos aunque ahora tengo un partido de pádel pero ir con rulos y mirad qué mona estaba yo con el conjunto de pádel y mis rulos y pues nada tenía muchas ganas de jugar la verdad pero os tengo que decir que perdimos el partido pero no pasa nada me lo pasé súper genial con esta gentecilla y nada ya me fui muy feliz el problema es que cuando fui a coger el coche estaban regando y cómo voy a entrar ahora así que me mojé toda para entrar en mi coche es que mi vida es una aventura siempre y nada cuando llegué a casa estaba muy feliz porque le dije bombón que hoy toca pizza para cenar y me dice estás un poco loquilla Raki yo le dije lo sé pero tenemos pizza y mi papá se encanta así que nada nos comimos la pizza después cuando acabamos me tenía que hacer mi limpieza con los dientes lavármelos bien y estoy haciendo un tratamiento de blanqueamiento que me han hecho mis súper dentistas que son los mejores del mundo y bueno me tenía que poner pues unos moldes arriba y otros abajo y pues ya me fui a dormir que mis rubiales ya estaba cao buenas noches pues ya estábamos a miércoles y yo estaba súper feliz porque mirad los dientes están súper blancos me encanta el resultado y el proceso del blanqueamiento pero bueno os tengo que decir que la Raki se preparó un súper desayuno que esto ya es de estrella Michelin era café horchata helado cacao no podía parar de beberlo estaba riquísimo me duché me lavé bien el pelo hice un poco lerdito pero bueno me cogí el albornoz y después pues nada ya sabéis que la Raki siempre se hace una buena limpieza en la cara se pone su serum de rigor su contorno de ojos y una buena hidratante para estar bien fresquita hidratada y nada después salí así de mona me maquillé un poquito porque tenía que ir a ver a una damita que se estaba haciendo la prueba de peinado después no fuimos de shopping como no siempre shopping nunca en shopping y la verdad os tengo que decir que nos firamos las dos no compramos cosillas la Raki se compra eso unos pantalones blanquecillos una camiseta de delante es marroncita y este jersey verde que me apas encanta yo dije me quiero tintar el pelo de color rosa así que sin pensármelo me lo cogí y yo pensaba ¿qué estás haciendo con tu vida Raki? que te vas a casar en un mes no puedes hacer estas cosas pero os tengo que decir que cuando me vi el resultado me encantó os lo digo en serio me encantó me puse un poco de serum para estar bien hidratado el cabello que es muy importante que esto reseca mucho y nada estaba muy feliz con mi pelito y me tuve que hacer la comida y comer yo solita porque me habían abandonado el rubiales y los nenes y después tenía que ir a la piscina de casa de una amiga así que me puse el bikini cogí una bolsita me cogí la toalla me cogí un peine y mi neceser y me estaban esperando con unos pancakes para merendar que le echaron un poco de lima os tengo que decir que son los mejores pancakes que he probado en mi vida además llevan un toque de queso y bueno cuando lo probé además es que eran de arándanos que ya sabéis que a la ráquil le encantan los arándanos y después estuvimos jugando con sus nenes en la piscina que yo me lo pasé pues mejor que los nenos aunque me entró un poco de agua y casi muero ahogada pero bueno y después nos fuimos a cenar con la Sally el Ignacio la Onita y el Rubiales y me dijo yo te cojo yo te cojo y quería vacilar de uñas bueno pero no sé estuvieron grabando mientras estábamos un poco de risa jiji jaja blibli bla bla y así acabamos la noche tan felices los 5 buenas noches el jueves con la agenda de la boda en manos que no puedo parar de panchar en ello y de decir me falta esto me falta lo otro este vendrá este no vendrá apuntar aquí apuntar allá pero bueno después pues nada me puse mi vicio de colorete en los labios y en mis mejillas que es que no puedo vivir sin él me encanta hice un poco el pececito para de hacer el pez y arraqui y después me preparé un desayuno muy healthy con rúcula un poco de salmonete queso ya sabéis que no le puede faltar queso y además si está así de planchadito que es un vicio y nada os tengo que decir que luego me cogí un vasito de horchata y es uno de los mejores desayunos del mundo mundial la arraqui le apas y encanta os lo recomiendo me lo comí en una milésima de segundo ya sabéis que cuando a alguien le gusta la arraqui dura muy poco en el plato y si queda un poco de queso siempre tenemos que escurar bien preparé toda la comida porque hoy no nos quedamos a comer el rubiales y yo no esto no es para ti y dije todo preparado para los nenes me cambié de ropa y quería ir bastante cómoda porque había quedado con una amiga que me está ayudando con la boda que me sorprendió grabándome y yo también la grababa y me dijo para allá y yo dije para tú y después tenía un gatito súper mono que es nuevo no tiene nombre pero es un amor lo que pasa que es un trastete mirad como nos dejó todo destrozado pero claro que le dices a este bomboncín tan blanquito y tan precioso no le pude decir nada si es que me lo como a besos ay por Dios no puedo y después pues nada nos fuimos a comer una buena paellita en uno de los mejores sitios y con la mejor compañía que podía tener solo me faltaba el rubiales que pobrecito aún está trabajando ya llega un poco más tarde pero por ti lo que haga falta bombón no pasa nada y cuando lleguemos vi una caja pero me cabré bastante porque la caja no era para mí y yo cari cari que es para ti que sea la última vez que viene un paquete que no está a mi nombre por favor pero bueno la verdad es que también se lo merece tenía muchas ganas de abrir la caja y eran unas bambas muy chulas que había pedido y después pues nada yo me estaba mirando y vi corre que llegas tarde me volví a cambiar por tercera vez en el día me volví a poner el colorete porque ya no se me veía casi de nada me peiné un poco porque es importante siempre ir bien peinadita cari nunca despeinadita caris y pues nada me puse fritz fritz y claro aquí es aficionada al fritz fritz y pues ya estaba ready para upsino que tengo que quitar la lavadora no me acordaba de la lavadora odio quitar las lavadoras os lo digo pero nada es que habíamos quedado para cenar con toda la family y la suegre y después antes de ir a dormir quise ir a molestar un poco a Onita pero es que Onita cuando se pone a hacer peleillas y es que no hay nadie que la gane pero bueno que os dejo bombones que te quiero viernes me desperté con un cafelito y le dije Nua saluda a los bombones lo que pasa es que ya le cuesta un poco por las mañanas no se lo tengáis en cuenta es un bombón igualmente y después pues nada me puse una mascarilla ante poros negros me tenía que limpiar los dientes ya sabéis que yo con la boca soy muy especial me puse el líquido bucal y al principio muy bien pero después no aguanto no aguanto esto pica mucho esto pica mucho Raki es que no puedo más no puedo más bombones lo tengo que quitar lo quité y nada después me cogí mi fritz fritz del pelo y me lo peiné bien peinadico después de la ducha para estar bien bonita Raki muy bien y después pues nada me puse desodorante bombones muy importante desodorante para los olores y un poco de crema hidratante también para tener la piel bien hidratada me lo puse en las piernas y en mis codos de Gaya que ya sabéis que la Raki tiene un problema con los codos y que necesita hidratarlos mucho la mascarilla estaba seca me la quité que duele un montón os lo tengo que decir y después me fui a llevar a los perritos al medio del bosque que se van una semana de vacaciones a una granja cuando volví me había manchado no sé de qué empecé a mirar la tele y la Raki que pasó se quedó dormida pero después cuando me di cuenta de la hora que era dije la comida corre así que preparé os tengo que decir que era una comida de rechupete y después pues nada mientras yo preparaba el café después al Rubiales estaba limpiando toda la cocina que es un bombón que te como bombón que te como y después él tenía que dormir yo y no porque había dormido y después había quedado con una amiga que siempre me prepara estas galletas y estas cosas tan buenas que es que me las como y después seguimos con la comida nos fuimos a un mexicano pero Mar que estaba trabajando y hablando por teléfono y yo estaba comiéndolo Nacho sola que hizo comer uno y le dije tú aparta si hablas por teléfono no comes así que solo son para la Raki y nada os tengo que decir que estaban riquísimos y después nos vino unas empanadillas bueno es que os dejo gozando esta comida mexicana por Dios Vamos a sábado bombones yo estaba súper feliz porque hoy nos vamos toda la familia de vacaciones a una semana a la playita es que no puedo estoy muy feliz pero bueno tengo muchas cosas que hacer así que me limpié bien la cariña me cambié de ropa me puse este conjunto tan molón y después pues nada había quedado con mi mejor amiga para acabar de preparar todo el guión de la boda porque me quiero ir de vacaciones tranquila y fuimos a la pelo que se tenía que hacer el tinte es que mi amiga está todo el día últimamente en la pelo después tuve un problema bastante grande para intentar cerrar la maleta al final tuve que coger dos maletas y nada toda la familia nos vamos súper felices a la playita a pasar una semanita de relax así que muchas gracias bombones aquí se acaba el vídeo de la semana ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal tenéis que suscribiros en el canal Bombon Rage que también la Raki tiene sus redes sociales y que nada que nos vemos en una semanita disfrutad de las vacaciones y solo os tengo que decir que os quiero os amo y gracias que tengáis una feliz semana bombones ¡Gracias!